racista como siempre antes de comenzar este vídeo quería recomendar tener la canción de mi amiga es una canción para inmigrantes que está muy buena triste como debe de ser sonido pero está muy buena te voy a dejar el link en la descripción ahora sí comencemos hola chicos como están venidos a un nuevo vídeo para canal espero que estén muy bien papu felices 2024 para todos bendiciones para ustedes para su familia y que todos sus seres queridos raza tengan un hermoso comienzo de 2024 yo comencé siendo un hombre nuevo coño ya te dije me cambié de nombre me llamaba ese aquí la hora de rodolfo pero ese no vamos a hablar de ese tema yo había subido un vídeo al respecto sobre esto y mucha raza me ha dicho no 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 se necesita visa para viajar a méxico error si se necesita visa porque a partir de octubre del año pasado ya si se necesitaba ciertos países necesitaban visa para eeuu yo por un lado lo empecé a dudar desde que ustedes me dijeron si no si no lo empecé a dudar pero me encontré con esto la embajada de méxico realiza cambios envisador envisado per visador una disculpa todavía no me recupero coño casi empezamos el 2024 partiendo con cristo vamos a ver qué pasa raza con esto bendiciones para todos y a ver cómo tengo tres vídeos méxico decidió aplicar un cambio en cuanto al visado ahora éste será obligatorio incluso para quienes hagan únicamente tránsito en sus terminales aéreas la medida empezará a regir a partir del 22 de octubre de este año y esta es una medida que se ha tomado todas las personas si requieren de la visa mexicana no pueden pensar que como voy de tránsito y no voy a salir del área estéril del aeropuerto no necesito la visa mexicana únicamente están exentos de esta visa quienes tienen residencia permanente en canadá estados unidos japón reino unido irlanda del norte cualquiera de los países que integran el espacio shengen así como los miembros de la alianza del pacífico y también quienes cuenten con una visa a los países antes mencionados exceptuando los de la alianza del pacífico en ecuador la embajada de méxico abre trimestralmente cinco mil citas para quienes desean acceder a una visa y los requisitos están determinados las personas que ganan los más de mil cincuenta dólares en los últimos tres meses y que tienen un año de antigüedad en ese mismo trabajo se les puede considerar para darle la visa si la persona no cumple con ese quilombo espera 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 que se complicó a ver vamos a ver qué está pasando espera 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 a ver hay ciertos países en los que si se pide la visa ahora tenemos un pequeño inconveniente yo me quiero imaginar que a los argentinos no se la piden yo me quiero imaginar que a los argentinos no se la piden porque cuando yo me vine a méxico en octubre pero yo me vine antes que se haya aprobado la ley o después es una muy buena pregunta no ve cuándo me viene espera espera que tengo un quilombo ahora espera papu voy a hacer un corte y te voy a decir el día exacto el 22 de octubre se aprobó la ley espérame 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 que voy a checar tengo mi pasaporte papu ya he vuelto estuve verificando y yo llegué el 30 me quiere imaginar que a los argentinos no le piden dónde está esta mamada me quiere más que me quiere imaginar que a los argentinos no le piden la la visa no porque yo presenté solo pasaporte o sea me que argentina como que no cuentan esto no no porque si no estaría un poco cabrón en lo que es el tema del ambiente a ver qué pasa a ver a ver a ver yo llegué el 30 la ley ya estaba puede buscar otras opciones actualmente incluso hay citas extraordinarias pues su intención dicen las autoridades mexicanas en ecuador es atraer al turismo una de las festividades más hermosas que tenemos es la festividad del día de muertos que en ecuador yo me he encontrado con mucha gente que me dice que tiene el interés de ir a méxico y que tiene ganas de festejar el día de muertos en méxico se preparan además para recibir turistas en diciembre mes en el que se inaugurará el tren maya y para el 2026 por el mundial de fútbol el mundial de fútbol 2026 va a ser va a ser en méxico esto va a ser una cantidad de cosas vamos a otra cosa raza países que requieren visa esto me sirve a ver yo me quiero imaginar que argentina no entra en esto no porque te digo yo pasé con pasaporte y el 22 de octubre fue aprobada yo me quiero imaginar que yo países que requieren visa para visitar méxico atención extranjeros que quieren visitar méxico si su país sale aquí quiere decir que necesitan visa en octavo lugar ecuador en séptimo lugar república dominicana en sexto lugar rusia en quinto lugar honduras en cuarto lugar egipto en tercer lugar china en segundo lugar marruecos y en primer lugar nada más y nada menos que brasil países que requieren con razón entré sin problema a mí a nosotros igual también tengo que también tendrían tendrían que pedir pero bueno ese es otro ámbito y raza que a nosotros no nos piden a los argentinos no nos piden visa para poder entrar con razón me parecía a mí que yo dije yo traje solo el pasaporte y pasé así como como sin pedo me dio sin problema o sea gracias a dios de verdad coño no porque si me llegaban a pedir la visa no la tenía boludo yo cargaba con el puro pasaporte toda la vida ahora si me llegaban a pedir la visa para entrar bueno ahí íbamos a estar durmiendo en el aeropuerto rosa o sea no te puedo pedir más o sea estaba cabrón acá te traigo otro visa mexicana requisito por favor para mí sus deseos son órdenes aquí les traigo los requisitos de la visa mexicana y como ya es costumbre agarra papel y pluma porque empezamos como en todas las visas lo principal es tener tu pasaporte con una vigencia mínima de seis meses es decir que no te caduca el pasaporte en ese tiempo número 2 se debe completar el formulario de una manera correcta ya sea que lo hagas mediante una agencia o que lo hagas tú mismo 3 se presenta cédula tanto en original como en copia 4 el pago de la tasa consular recuerda que son 51 dólares los cuales los debes pagar en efectivo la foto que debe ser de fondo blanco y obviamente presentar los documentos que avalen los siguientes dos supuestos sea arraigo o la solvencia por ejemplo un certificado laboral roles de pago estados de cuenta si tienes negocio propio recuerda que puedes presentar prud y las declaraciones ahora en esta visa tienen un monto específico por ejemplo para los estados financieros un aproximado mensual debe ser de 3.145 dólares con 91 centavos pero 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 cuánto de 3 mil pero como como pero 3.145 no 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 dijo 3.145 dólares debe tener un ingreso mensual de 3.000 o debo tener en la cuenta ese dinero no haber un ingreso de 3.000 dólares por o sea tiene que tener un ingreso de debo tener un ingreso mensual de 3.000 dólares no a ver eso eso lo veo medio 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 muy muy difícil de pelotas o debo tener en la cuenta ese a ver si lo tenés en la cuenta bancaria me imagino que ahí será no porque ganan 3.000 dólares por mes pero qué trabajo tenés que tener boludo o sea no cualquiera no 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 o sea si lo lo más difícil de hacer esto serían los 3.000 dólares por mes es dificilísimo de pelota voy a hacer eso ahora sí es en la cuenta de banco en total es que también es mucho un peso mexicano es que mexicano también es mucho bueno no se está carré cabrón tienes negocio propio recuerda que puedes presentar ruth y las declaraciones ahora en esta visa tienen un monto específico por ejemplo para los estados financieros un aproximado mensual debe ser de tres mil 145 dólares con 91 centavos esos valores no me los inventé yo están en la página así que chequeen eso y en cuestión de citas pues el proceso si está un poquitín lento no me pregunten cuando porque ni siquiera ahora en la página para uno poder ver y decir por lo menos una fecha pero nada esos son los requisitos para la visa americana recuerda que si deseas viajar para el próximo año de posturar con tiempo ya que el proceso está un poquitín lento recuerda que soy genes y roca tu asesora de viajes y porque hace zona de viajes y bueno hay raza que cargada amigo de verdad eso de a ver esto me lo conozco esto de un poquitito lento vos sabés lo que significa te la sacas en enero hacer los trámites en enero y telar en diciembre coño vos sabés lo que quiere decir un de estas cosas no puedo a mí es que me mata la ansiedad de verdad no podría no gracias vos sabés lo que me contó a mí sacar mi pasaporte pero tuve que esperar tres meses para que me lo digan te hablo de hace dos años dos o tres años dos o tres años me parece dos tres no no me lo recuerdo hace dos o tres años pero tuve que esperar como cuatro meses para caminar en el pasaporte boludo y no es que la presión no puedo la presión raza de todo estar esperando me pone me pone loco y me pone verde como hulk es que es boludo boludo raza vamos a dejar este vídeo por aquí empezamos 2021 complicado y también encontró ayer te cuento rosa por si las moscas ayer encontré otro otro vídeo de de que ahora no van a no van a volver a pedir visa para que los mexicanos entren a méxico a estados unidos eso estaría mucho de pelota la verdad eso nos ahorraría una cantidad de problemas y cantidad de cosas malas terribles este vídeo por aquí bendiciones portate bien que dios te cuide o lo que creas vos si crees en una marluza que te cuide la marluza que no estamos acá para hacer esto